muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este lunes iniciando semana como siempre dar gracias a dios por el día que inicia por la noche que llega nos ponemos ante jesús eucaristía para pedir por todos nuestros hermanos enfermos por todas las situaciones difíciles que afronta cada vida del ser humano oramos en esta noche por catalina gómez por toda su familia por la señora olga por olguita por el pequeño tomás porque en lillo ana por jorge armando por beto y su esposa por sandra zapata por angélica alvarado por sonia marlenco la mar por nuestra amiga martita macaca por alicia quispe por todos los que atraviesan momentos difíciles por los enfermos por los difuntos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia pidiéndole perdón a dios por nuestros pecados oramos también por liliana riascos y su familia señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta solo dios basta la paciencia todo lo alcanza amén encomendamos también la vida salud intención de nuestro hermano médico y doctor andrés mejía por su hijo tomás su hija carolina por su esposa carolina por su hija valentina por su madre doña marina por todo su servicio en el campo de la salud hagamos oración con el salmo 85 tu señor eres clemente y rico en misericordia inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tu señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invoca señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu gran piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tu señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclavo dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüence porque tu señor me ayudas y consuelas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor eres clemente y rico en misericordia escuchemos la palabra de dios dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro señor jesucristo que murió por nosotros para que velando durmiendo vivamos junto a él palabra de dios que hermoso tener la certeza de que cristo está con nosotros que jesús no solamente la puerta sino que es el camino que nos lleva a feliz puerto y nos cubre con su sangre preciosa nos da paz y serenidad para enfrentar las distintas adversidades y obstáculos que tengamos en el día a día es cristo el que nos bendice nos fortalece nos acompaña y que de alguna manera quiere que nosotros tengamos presente esa certeza de que en todo momento no nos separemos de él a cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos de los siglos amén tu señor eres clemente y misericordioso aleluya oramos por yaqueline cruz y toda su familia en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente el reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo señor nuestro amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima o señora mía o madre mía yo me consagro enteramente a vos y en prueba mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser y ya que soy todo tuyo madre de bondad guiarme cuidarme y defenderme amén recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones su cariño apoyo incondicional dios les pague a todas las personas que escribieron me llamaron me saludaron personalmente espiritualmente por cada uno de sus presentes cariños que dios se los bendiga a todos ustedes un buen descanso reparador